Los alumnos ahorita manifiestan su inquietud por la falta de libros para desarrollar sus clases, su didáctica y es una manera en la cual ellos manifiestan de hecho la urgencia para que nos lleguen los libros y de esta manera hacia el apoyo didáctico. Bueno, ¿eso es dinero a dónde se concentra después de que lo recorre la institución? ¿Por qué se inscriben ya que se entrega el dinero? No, de hecho la institución no toma dinero, de hecho se hace un depósito bancario y la cuenta bancaria de hecho es de la dirección general de colegio de bachilleros y ellos son los que administran en base a una licitación la asignación de los libros. ¿En ese caso qué es lo que les ha dicho el director general a ustedes? ¿Ustedes son los que reciben el reclamo? Estamos dentro de un proceso de licitación y el director general nos ha instruido de hecho para que cuanto antes lleguen nuestros libros. Se dice que a más tardar el 7 de marzo ya los tendremos aquí. ¿En tratamiento de eso cómo le hacen los maestros si no cuentan con los libros correspondientes? Hay diferentes formas en las cuales los maestros abordan el tema, algunos a lo mejor con copias, otros de manera electrónica, pero cada maestro tiene que aplicar su propia estratégica, pero sí es cierto que nos faltan los libros como apoyo didáctico. Muchas gracias.